Amigos, qué gusto saludarlos. Mira, qué chulada la magia de la tecnología, la magia de las redes sociales, la magia del internet. A pesar de estar en plena cuarentena por este motivo del coronavirus, saludos a todos los seguidores del conronero, del béisbol en particular. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con uno de los más grandes receptores que hago de este país. Ahorita vamos a saludar al gran, quítense todos, ni más ni menos, a Dan Amescua, el general. Ahorita, si lo podemos saludar, aquí se nos perdió la imagen del general, a Dan Amescua. No, aquí estoy. Aquí estoy. Excelente, general. Qué gusto verlo. Ya me había asustado. Dije, me hizo squeeze play en la nueva entrada. Dímelo, ¿cómo está, general? No, es que estoy tratando muy bien. Qué gusto saludarte, bambino. Quítense todos. Así mismo. ¿Qué tal, general? Estoy viendo cómo compartir, porque nada más tengo este dispositivo. No se preocupe, aquí lo estamos compartiendo ya. Estamos, ni más ni menos que con el general. Se fue a todos los grupos, a todo mundo. Saludamos a los que se van conectando. Gracias por acudir a esta cita con nosotros. Le agradezco, la verdad, a Dan Amescua, una figura del béisbol como usted. Tener la oportunidad de platicar estos días cómo está. Espero y con mucha salud usted y su familia en estos días, pues muy, muy raros para la sociedad en general. Sí, mi querido bambino. Me da gusto saludarte y a toda la audiencia que te sigue y que me sigue en redes sociales. Saludarlos a todos. Esperar que igual que tu servidor y mi familia tenemos ahora mismo salud, porque nos hemos cuidado, nos hemos quedado en casa. Así lo tengan la mayoría de todos los sinaloenses y los culiacanenses y todo México, ¿no? Que es muy importante ahorita tener esa calma, tener esa paciencia, que no es nada fácil. Es como el gran turno que te agarra la hora cero. Tienes que tener paciencia, no te puedes desesperar. Tienes que esperar el buen picheo ahí para poderle hacer swing. Así es que nosotros tenemos el conteo a favor si sabemos ser pacientes, ¿no? Efectivamente. Y la verdad, pues en estos momentos donde llega a veces sentimos hasta exagerado, demasiado tupido esta información, es bonito darse el tiempo para hablar de otras cosas, para hablar de cuestiones que nos apasionan, de ídolos, béisbol, Adana Mezcua, son dos cosas que dan como sinónimo el general Adana Mezcua. Saludos a los que se van conectando. Alejandro Sandoval Manjarret dice, ídolos, saludos, el mejor catcher en la historia de los tomateros de Culiacán. Ese es justamente Adana Mezcua. Adán. ¿Será verdad, Bambino, eso? ¿Será verdad? Tú dímelo, tú dímelo. Tú que eres el bueno. Sí, por supuesto, la verdad que lo que hizo Adana Mezcua como periodista, como yo lo recuerdo perfectamente aquel equipón que tenían los tomateros de Culiacán, un auténtico trabuco cuando se gana el mote del general, aquel receptor clínico con esa garra, con ese carácter que prendían a toda una afición. Ese tipo de catchers ya no se ven, caray. Quiero preguntarte tú qué opinas, Adán, siendo parte de una generación de catchers mexicanos excepcionales, líderes, con un carácter impresionante, duro detrás de home, Miguel Ojeda, Adana Mezcua, Jerónimo Gil, Noé Muñoz, Humberto Cotto, una camada excepcional. ¿Qué opinas ahora de la nueva camada de receptores? ¿Sentimos o siento en lo particular como periodista que ya no hay tanto ese liderazgo, ese carácter de los personajes detrás de home que veíamos en personajes como tú, por ejemplo? Sí, mi querido Bambino, es una muy buena pregunta. Me la hacen, mucha gente me la hace en el camino. Y en mi humilde opinión, yo creo que el béisbol lo único que sé que ha hecho es evolucionar. El béisbol ha cambiado ahora. Bueno, antes el béisbol era más duro, el béisbol era mucho golpeteo, mucha gente que hacía cosas para poderte hacer enojar, para hacerte caer en errores en el béisbol. Muchos temas muy fuertes que tienes que ser mentalmente demasiado fuerte. Era una guerra muy psicológica. Ahora el béisbol se disfruta más. Me gusta más. De hecho, me gusta más el béisbol de ahora a mí. Porque se goza, puedes dar un honrón y perrear y hacer. Antes perreabas poquito y tú te daban tu bolazo. Y a pelear. Y yo creo que al final de cuentas no es el espectáculo que queremos dar. Antes era así. Antes se disfrutaba, la gente le gustaba verlas. Pero ahora en mi papel yo creo que disfruto más un honrón y que se perree, tiren bates y corran y se jalen la camisa. Y hagan todo ese tipo de cosas y no se lastimen los peloteros. No se golpeen. Bueno, hay veces que se tienen que hacer los bolazos. Pero no debe ser parte del béisbol. Ahora el pitcher también perrea, el infil, todo el mundo. Y yo creo que es parte del béisbol. Lo disfruta más la gente. La gente quiere ver al pelotero. La gente quiere ver pelos largos, rayas, uniformes, estilo del pelotero. Y yo creo que eso es muy importante. A mí me gusta más en lo personal. Creo que el béisbol ha sido mejor. Antes el béisbol nosotros en su momento pudimos haber sido el elite del béisbol. Pero fue en ese tiempo. Ahorita existe un elite del béisbol. Existen jugadores muy buenos. Y no quiere decir que sean menos más que nosotros. Simplemente es el estilo de juego que existe ahora. Ahora el liderazgo yo creo que es más en general, más todo el equipo. Y antes se le cargaba el equipo a un par. A tres, cuatro jugadores lo tenías que cargar el equipo y sacarlo adelante. Entonces yo creo que es diferente nada más. Pero al final de cuentas es béisbol. Y lo importante es que se disfruta, que se goza, que le dices quípense todos, como tú dices. Así es. Fíjate que esa era una camada muy interesante. Receptores con esa pasión que les caracterizaba. Ahora mismo, si me pongo a analizar, creo que en grandes ligas valga la comparación. Yadier Molina es un hombre que lleva todavía consigo parte de ese carácter con el que se jugaba en los 90 y a finales y a inicios del nuevo milenio. Un catcher, por ejemplo, Adán Amesco era un catcher que prendía a toda una afición. Era un catcher que ajustaba incluso a los Sampayas y a los lanzadores rivales los llegaba a intimidar con el carácter que tenía Adán Amesco. Ya no se ve tanto eso en el béisbol, Adán, más allá de las broncas, que era algo que en ocasiones se daba. Pero el carácter con el que jugaba un pelotero como tú, ¿cómo sentías tú que se conectaba a Adán Amesco con toda una afición? La gente sabía en Culiacán que teniendo al general, tenían a un auténtico gallo de batalla por delante. Sí, Bambino, eso me emocionaba, la verdad. Es como cuando el torero llega al ruedo y toda la gente se le entrega. Yo creo que era el estilo de béisbol. Me tocó una época muy difícil de novato. Me tocaron grandes veteranos que tenían un imperio mortal, que yo iba llegando muy jovencito firmado a Estados Unidos. Y te imponían, te enseñaban ese tipo de béisbol, la vieja escuela. Entonces vas avanzando y vas creciendo con esa pelota, con esa manera de jugar. Y te decían, el catcher es el menos dejado. El catcher es el que tiene que imponer, el que lleva los juegos, el que lleva la estrategia, el que va el infil de frente. De hecho te decían, no te preocupes por batear, no te preocupes, tú encárgate de la defensiva. Y en ese momento era cuando salía Iván Rodríguez, cuando salía Charles Johnson, Mike Piazza. Yo decía, yo tengo que batear, yo sé que yo puedo batear. Yo le doy esa bola, a mí me gusta batear. A mí me gusta ganar dinero, y lo que te va a hacer ganar dinero, la bateada. La defensiva está bien, ¿no? Puede ser el mejor catcher del mundo defensivo. Y vas a pasar desapercibido. Lo que cuenta es macanear a la hora cero. Que vengas y des el honrón, que vengas y des el batazo a la hora cero. Que el equipo esté muerto y tú llegues y enciendas esa tanda, como le decíamos antes, para que puedas llegar a ser alguien. Yo creo que es muy importante poder lograr eso. Y a mí me gustaba. Eso era lo que a la gente le gustaba, que no era dejado. Los encontronazos en el home son muy duros, fueron muy duros. Son choques espectaculares y muy fuertes, y no te podías dejar. Al catcher que le llegaban y se dejaban, se lo acababa el equipo completo. Entonces, pues si te llegaban, tenías que pelearle, demostrarle al equipo contrario, que contigo no nos iban a meter. Y eso hacía en esas épocas, te hacía un lugar en el elite del béisbol mexicano. Ahora no, ahora es diferente. Ahora los catchers, ahora no hay encontronazos en el home, es diferente. Ahora no se le barren a la segunda base tan duro como antes. Ya si el corredor se tira por un ladito más, ya es auto automático. Entonces es el cambio, pero es bueno el golpearte, el rajarte las piernas, el tener un encontronazo que te pueda dejar lesiones a futuro. No es bueno. Yo creo que es mejor gozar el béisbol, dar los batazos, que la gente disfrute. El pelotero ahora tiene su estilo propio y se caracteriza por eso, más por ese estilo, más que por ser un líder de mucho poderío en el campo, de que no te dejas. Yo creo que tus números te dan para que hable la gente. Eso yo creo que es más importante, en mi opinión. Por cierto, saludos a quienes comentan, saludos a Jorge Luis Almaral Velázquez, dice un mazatleco hecho en Culiacán, Híctor Salazar, un señor de mucho carácter, dice Rogelio Palacios, gran receptor, tenía fama de ser mecha corta, saludos de Torreón, dice Luis Enrique Gagiola. No estoy de acuerdo al béisbol que es mejor. No estoy de acuerdo que el béisbol de hoy es el mejor que antes. Ahorita son unas nenas, unos princesos, dice Luis Enrique Gagiola. Dice Carlos Antonio Aguilar, saludo general. José Luis Almaral dice, el béisbol nació en la calle, después se perfeccionó. Nos comenta aquí César Montes, uno de los más odiados en Hermosillo, pero todo un líder dentro del campo y un gran referente guinda. Dice el propio Luis Gagiola, Alí Solís jamás llegará a ser como a Mezco, a Zorri. ¿Tú qué opinas de Alí Solís? Él ha sido un catcher que se ha mantenido como referente de Tomateros de Culiacán en los tres campeonatos. ¿Qué opinas de él como catcher? Mira, principalmente como persona, Alí, es un tremendo muchacho. Aprende mucho, ha ido muy bien con los Tomateros como jugador. Ahorita, Alí Solís, a ver de mucha gente, es el mejor catcher ahorita o uno de los mejores en el elite del béisbol. Y eso es bueno, ¿no? Que Alí esté en ese elite del béisbol. Todos los jugadores lo buscamos. No es algo que nadie lo sepa. Y comparar a Alí Solís con Adana Mezcoa en sus tiempos, ¿quién podrá ser mejor? No lo comparto porque cada quien es el mejor en su época. Si hubiéramos estado los dos juntos o en otra época y pudiéramos haber jugado cada quien en su prime, en su elite, de su juventud, el mejor es el que va a jugar. Pero ahora no jugamos. Adana Mezco hizo su carrera, puso sus números, la gente lo agradece y yo se los agradezco de corazón de que me sigan reconociendo toda esa trayectoria que tuve con el gran equipo que quiero, los Tomateros de Culiacán. Pero también hay que reconocer a Alí, ¿no? Que ahorita él es el titular, ha traído campeonatos al béisbol, ha traído campeonatos a los Tomateros de Culiacán y también se le tiene que reconocer. Compararnos en su momento yo creo que es difícil. Es como tienes un teléfono, cuando tenías los teléfonos esos chiquitos, que si haces el mejor teléfono del mundo y le dura la pila un montón y ahorita con los smartphones los comparas y dices, no, esos teléfonos no servían, pero en su momento cada uno va a ser y será el mejor. Así es que yo pienso que los dos tenemos nuestro mérito, tenemos lo bueno que tenemos cada uno en el béisbol y seguir haciendo historia, ¿no? Yo creo que los números están puestos y la gente tiene el derecho a opinar y a ver quién le gusta más. Le puede gustar el estilo más de Adana Mespa, le puede gustar el estilo más de Alí Solís. Final de cuentas, somos Tomateros los dos, los dos jugadores. Queremos al equipo de la misma manera y queremos ganar campeonatos para una misma afición que no va a cambiar, que es la de Tomateros de Culiacán. Sí, yo creo que en este sentido la verdad que pues Alí ha hecho un tremendo trabajo con Tomateros de Culiacán. Es difícil siempre que una generación importante concluye su etapa, encontrar el hombre que va a calzar esos spikes. Tomateros lo tuvo, se podría decir, rápido con Alí Solís, con otro estilo, con otro perfil. Alí Solís no es el bateador que fue Adana Mespa, sin embargo ha sido un tipo muy inteligente y hábil detrás de Holmes, siempre destacando su defensiva. Y en otros puestos, por ejemplo, en el Jardín Central, se tardaron décadas en encontrar a alguien que pudiera homologar a Darry Sherman hasta que llegó Rico Noel, que es un pelotero que ha sido pues espectacular para mí, súper desequilibrante. El propio caso de un bateador mexicano de poder. La transición fue inmediata del Chato Vásquez. Ya estaba Joy Menéndez. Entonces eso creo que le ha dado a Tomateros en parte esos últimos títulos. ¿Y qué consideras de cuando Alí era novato, prospecto, que estaba con ustedes? Entonces, ¿qué crees que fue lo que mejoró más este pelotero Cachanilla? Bueno, su defensiva siempre ha sido buena, tiene un gran brazo. Yo creo que todos los catchers, todos, no hay alguno que no tenga buen brazo. Si eres catcher es porque, número uno, eres defensivo. Número dos, tu bat es lo que cuenta, es lo que te va a hacer lucir a la carrera. Alí, no hay discusión de su defensiva, de su gran brazo. Ha ido evolucionando muy bien en su llamada de juegos. Ha encontrado el trasfondo de cómo se cacha y cómo llevar a los campeonatos. Y como dices, el talón de Aquiles de él ha sido el bateo. Ha sido un altibajo de él entre buenas y malas. Pero creo que lo ha mejorado. Oye, pero qué bárbara la afición. Quieren que haga todo, caray. Usted lo sabe mejor que nadie, Adana Mezcoa. Que un receptor, un catcher detrás de home, muy bueno, marca diferencia en muchos sentidos. Un pitcher malo te lo hace bueno. A un corredor en primera, la piensa dos veces al irse a las bases. Y esos ya son pluses que te ponen adelante. Más que estar pegando de repente un hit sin nombres en base o con una ventaja grande. Para mí, no sé usted qué opine. La defensiva siempre va por delante. Ya si eres uno de esos bárbaros que además de defender bien, bateas como lo hacían a Mezcoa sobre todo. Adana Mezcoa, por ejemplo, Miguel Ojeda también tuvo temporadas muy bateadoras. Pero Adana Mezcoa era más reconocido por el bateador. Mira, yo creo que es sin duda, ¿no? Te lo acabo de decir hace unos momentos. La defensiva es, si eres catcher titular, es porque tienes defensiva y tienes buen brazo. No hay un catcher titular en ningún equipo del mundo que no tenga defensiva. O que no tenga buen brazo. Todos son buenos. Llevan buenos juegos. A unos se les da más los campeonatos que a otros. Pero todos, todos tienen buena defensiva. El plus de ese catcher, que es la posición posiblemente más difícil o más cansada. Si macanean, te hacen un diablo, te hacen un jefe, te hacen un superlíder. Porque aparte de demostrar que puedes hacerlo con la cabeza, lo puedes hacer con el poderío. Batear y darle campeonatos a tu equipo es muy difícil. Y que tú vengas y pongas buenos números. Los pitchers te quieren ver ahí. Los pitchers quieren ese bateador también que puede darte un campeonato. ¿Cómo se ganan los juegos, bambino? Con carreras. Tú puedes ganar una cero. Hiciste una carrera y ya la ganaste. Mientras tú no hagas carreras y las carreras no se hacen con defensivas. Tú mantienes los juegos. Son dos cosas diferentes. Mantener un juego cerrado o cerquitas se mantiene con defensiva. Pero los juegos se ganan con carreras. Hay que hacer carreras. Te hacen una, hay que hacer dos. Te hacen dos, hay que hacer tres. Entonces yo creo que es lo que te lleva un elite más allá. Ahora, tú te puedes imaginar un catcher joven en Tomateros de Culiacán. Con una proyección defensiva, con muy buen brazo. Y que empiece a macanear. ¿Tú qué harías, bambino? Con un muchachito de 19, 20 años que te llega y te da conrones y te decide juegos y te hace el jale que hace el isolisto. ¿A quién tú pones? No, pues al que esté en el mejor momento. Así, tal cual. Ah, claro. No, exacto. Es el que sea más completo, bambino. Ya no hay como antes. Antes el shortstop no bateaba, el segunda base no bateaba, el catcher no bateaba. El centrofil medio se le exigía. Ahora no. Ahora es completo. Tienes que batear. Tienes que cachar. Tienes que cachar. Tienes que cargar con el equipo. Tienes que hacerlo completo. Es un béisbol moderno. Se come mejor, bambino. Se viaja mejor. Se mantienen muchas cosas mejores que antes. Así es que yo creo que es muy, pero muy importante poder ser un pelotero completo. Y yo creo que Ali está a un brinquito de poder ser ese pelotero completo si él mejora o sigue mejorando en su bateo. Él cambió su manera de batear. Él pone sus manos diferente, lo coloca mejor el bat, mueve sus hombros un poquito diferente, un poquito menos y empezó a darle un poquito mejor a los sliders. Todo el mundo sabemos que el slider era su coco. Era, le tiraba tres sliders y era ponche seguro. Ahora he hecho un ajuste y le da uno que otro slider y provoca que el pitcher le vuelva a tirar las rectas, que es el picheo que él siempre le ha dado y que le da todo el mundo. En el béisbol, el bateador que no le dé a la recta no es béisbolista. ¿Es el picheo más difícil de dar? Sí, bambino, es el picheo más difícil de darle porque te lo tiran un 80 por ciento, te lo tiran. Y a Lee Solís es al revés. Le tiran un 20 por ciento de rectas y un 80 por ciento de sliders. Entonces él tiene que demostrar que le da un slider para que vengan con una recta y se equivoque. Eso hace que tú seas buen bateador. Pero le enseñes al contrario que puedes macanear ese picheo y lo haces que se equivoque donde tú quieras. Los pitchers no son tontos. Al revés. El bateador es muy bueno porque le da ese picheo difícil. Entonces es diferente que te equivocaste el picheo. No, no te equivocaste. El bateador se preparó para ese picheo y te le dio. Entonces es una guerra entre el pitcher y el catcher que nunca va a acabar. Nunca. Y es difícil. Tienes que aprovechar. O sea, cada uno tiene que aprovechar la debilidad del otro. Sí, a Lee Solís para mí se ha convertido en un muy buen bateador y no tengo duda que es el mejor catcher que hay en el béisbol mexicano. Saludos a todos aquellos que se siguen conectando y mandan sus mensajes. Dice Jesús Manuel Izárraga. Yo le puse el número 31 en el uniforme a mi hijo. Jueguenla. Tres ríos. Muchas gracias. Dice Marcos Ávila. La afición de tigres aún recuerda cuando lo dejó ir Monterrey. Dice el general es el general. El mejor dice Héctor Parada. Gran abrazo para el buen amigo Ariel El Búfalo Guerra. Una pasión pura. Dice Oscar Bernal nos comenta. Saludos caballete. Que si alguna vez tuvo algún detalle con el chispa de Gastelum. Recuerdo una ocasión que se hicieron de palabras en el Héctor Espino. Espino. No, nunca. De hecho jugamos en tigres juntos y amigazos. La chispa tiene un estilo muy bueno. Uno es un tremendo jugador. Yo lo miraba. Es un veterano que hay que mirarlo y hay que ver cómo se prepara. Y yo le decía tú no eres tonto mijo. Ellos creen que tú no haces nada. Pero tú te preparas más que cualquiera. Y se ponía a reír la chispa. No, pero nunca he tenido broncas con él. Lo que platicamos hace un ratito. Que a nivel de campo tú tenías que imponerte. Tú no podías demostrar debilidad. Tú no podías demostrar que estabas asustado. El ponerte el uniforme de Tomateros de Culiacán. Automáticamente eres odiado. En todas las plazas de la Liga del Pacífico. Automáticamente. Dar un hit con Tomateros de Culiacán. Cuenta más que cualquier otro conrón en la Liga. O un hit o lo que digáis. Porque son equipos de Abolengo. De Hermosillo. Nunca jugué con ellos. Pero me imagino que es lo mismo. Pesan porque toda la Liga arranca queriéndote ganar. No hay descanso para Tomateros. No hay descanso para Hermosillo. No hay descanso para esos equipos. Así es que yo creo que. Que eso es. Muy, muy importante poder lograr esa combinación para poder llegar a ese lead del béisbol. Y mientras no haya uno más bueno que tú y pueda lograr, tú vas a ser el mejor. Te falte bateo, te falte defensiva. Hasta que ya hay un hombre un poquito más completo que tú, pum, se te acabó. Batee más que tú, se te acabó. Es más defensiva que tú, se acabó. Es la misma, es lo mismo. Dice Oscar Díaz. Es la comparación. Así es, Oscar Díaz dice que encontrarás con naranjeros. Dice, eh, nadie se parece a nadie. Todos tienen sus grandes virtudes. Dice Carlos Verdusco Higuera. El béisbol es de hombre, soy cañero y tengo un hijo con la posición, creo que se refiere a precisión de catcher, con la posición de catcher y será el mejor que todos. Así se habla, así se habla, señor Carlos. Bien hecho. Bendiciones para su. Si Dios quiere. Para su cachorro. Saludos al gran amigo Fernando Hernández Rubio, el güero. Ariel, por acá nos estaba mandando mensaje nuestro buen amigo. Híjole, ya se me perdió. Aquí está Ariel González Maddox. ¿Qué hace ahora? Adán a Mezco, Adán Clínica Juegos, ya se retiró de plan del béisbol. Alma Rosa Cruz dice, el mejor, el general. Saludos a mi buen amigo Héctor Loaiza. Saludos al general y para Bambino. Saludos también para Daza Verdugo. Para mi buen amigo también Miguel Valle. También saludos a la raza, la afición, la hinchada del conronero. Jesús Alazar dice, Adán a Mezco lo hacía todo. Este peleaba, era la bujía guinda. Julio César dice, saludos a los dos desde Tijuana. Se les extraña el general. Y mira, dice Miguel Certuche García. Saludos desde Oxford, Mississippi. Adán a Mezcoa, el mejor catcher de México. También buen saludo para mi amigo Francisco Gerardo, popularmente conocido como Pancholín Obregón. Saludos al buen Pancholín. Aquí algunas preguntas que te hace el público en general. Dice Héctor Salazar. ¿A qué pitcher fue al que más respeto en cuestión de velocidad? Mendoza, yo creo que fue uno de los pitchers que enfrentamos aquí en México cuando recién llegó de Grandes Ligas. Que estaba tirando 97, 98 millas. Qué bárbaro, qué duro tira ese muchacho. Es un slider tremendo. La verdad, muy rápido. Me tocó darle un honrón aquí en los tomateros de Culiacán por la pizarra, que yo no me la podía creer. Le di el batazo y ¡pum! Salió. Me sorprendí porque la verdad es muy buen pitcher. Hace muy bien las cosas. Creo que su proyección en Grandes Ligas debe haber llegado un poquito más. Entonces sí, sí, sí había muchos pitchers. Ed Bosber, no por su velocidad, pero por su destreza, cómo tirar, cómo hacer las cosas muy bien. Era, era muy difícil hacerlo. Ángel, Ángel, este Ángel Moreno, ese zurdo que te daba dolor. Pregúntele a Benjamín Gil a ver si se acuerda de él. Era muy... Tremendos lanzadores, ¿no? No, cállate, cállate la boca. Era una cosa dificilísima, cariño. Aquí dice Francisco Javier Ávila. ¿Se acordará de Luis Carlos García? ¿Hicieron las paces? Fíjate que es una controversia que yo no estuve de acuerdo con Benjamín Gil, ahora que hablo tanto soquete en la serie final. Contra Oramas, no, no se debe, no debe o no debería de ser el protagonista, porque al final de cuentas es una guerra. Él habló de Oramas y yo creo que el error de Oramas fue haberse quedado calladito, haber esperado el otro día y salió descontrolado y le ganó. Pero sí, no es posible que pase eso. Con Luis Carlos pasó un incidente en sus momentos. Peleamos, se hizo la bola, se hizo un desmadre de todo. Se acabó, quedamos campeones, se le llamó a la serie del Caribe, nos dimos la mano, es béisbol y seguimos siendo los mejores amigos del mundo. Quedó en el terreno. Cada uno que se unifica a un equipo se le recibe con los brazos abiertos y se la da. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso de estar hablando tonterías de los contrarios. Hay que respetar al contrario, más no hay que doblar las manos, no hay enemigo pequeño ni enemigo invencible. Así es que yo creo que eso no estuvo del todo. Hay que luchar en ese campo, no dejarte nunca. Si la riegas, pues la regaste. Pero hay que tener esa humildad de ser un mejor líder, no demostrar esas cosas. Así es que yo creo que lo importante a final de cuentas es hacer equipo y posiblemente, no sé, porque no fue Oramas, le pudo haber hecho, le pudo haber servido ese brazo zurdo en la serie del Caribe y de haber ganado un poquito más. Así es que el propio Pez muere por su propia boca. Así es que eso es algo que debemos de superar del béisbol, del viejo béisbol y venirte al béisbol moderno, a poder lograr mejores cosas. Dice Iker América, un saludo de parte de Manuel, me tienes abandonado, dice. Saludos a Cristian Chocos Martínez, saludos a Dan Chiwis. ¿A quién te fue abandonado? Nos presentó allá en el puerto de Culiacán, veníamos de un congreso. Saludos, dice. Rafa Martínez dice, saludos a Dan de las broncas. ¿Cuál de las broncas en el terreno recuerdas más a Dan a México? Mira, yo creo que de broncas todas las recuerdo con cariño. La verdad que fueron broncas de pasión, broncas de campo, broncas no de conflictos externos, sino nada más internos de cómo ganar un juego y cómo pasar a la siguiente ronda o cómo quedar campeón, nada más. Pero todas, todas, todas fueron buenas. A final de cuentas te lo exige el béisbol y te dejan un recuerdo. Dejo remarcado que nunca dejé ser o amigo o compañero. Con Noé Muñoz hubo ahí unos conflictos también en verano aquí y vino de coach con tomateros. Yo todavía jugaba y como si nada hubiera pasado. Noé, ese portillo increíble, mi respeto es para él. Yo traté de darle el respeto como jugador hacia un coach y trabajamos de maravilla. De maravilla. Él respaldó lo que tenía que respaldar en su momento y se lo agradezco mucho. Así es que son cositas que debes de buscar y tener ese feeling, ¿no? De que no se te olvide que el béisbol da muchas vueltas y siempre, siempre se te tiene que aparecer una oportunidad para mejorar. Oye, esa es una de las cosas. Dejadlo. Dime, Bambino. En ese tema de las broncas, hay una muy especial. O sea, el talento de Ana México era naturalmente para jugar en las grandes ligas. Y hay una muy particular que incluso hay videos a través de YouTube de un campamento primaveral donde hay una pelea en un juego de spring training de los padres, donde atrás de home estaba el general mexicano Adán Amesco. ¿A qué nos...? No recuerdo bien si en aquel equipo de los padres estaba Brian Yates, Brian Cresco. Creo que era la camada que estaba vigente. Chris Gómez. En el short stop. Puro caballón. No, tremendos peloteros. Pero ¿qué nos recuerdas? O hay quienes dicen que por eso los padres dijeron, vámonos para México mejor. No, no, claro que no. Al revés, cabrón. Eso me dio un liderazgo dentro del clubhouse y un poderío tremendo que no tienes idea. Tremendo. Yo no sabía que Brian Cresco había tenido una bronca con un pitcher, con los Angels y que ya la tenían sentenciada. El béisbol, el viejo béisbol, como lo hemos venido platicando. Cresco le dio un honrón, lo gozó y se la tenía sentenciada, ¿no? Viene el sprint training y me tocó jugar ese juego, pero yo no estaba enterado de nada todavía. General salí a jugar buscando la manera como seguir teniendo ese muy buen sprint training que estaba teniendo. Y resulta que cuando viene a batear, Cresco, pum, le dan su bolazo. Y Cresco se la tenía sentenciada y se sube. Y trácata, se empiezan a dar durísimo. Un pleito, pero sabroso se dieron. Y entre que se separaron y yo, ¿qué pedo? La bronca no es mía, ¿no? Nomás estar ahí de fijón y separando gente. Nos toca jugar la defensiva y viene Troy Gloss, el primer, el bat que se había quedado en turno. Y viene el primer picheo. Burro, se la tiran, pero por aquí, de esas pescueceras. Y el animalón ese, fuertísimo, medio cayó. Y cuando lo veo que se levanta con ganas de irse a la loma, pues ya sabes que bien picudo yo. Y pues, chingados, se me pusieron por en medio. Y arrancó para la loma. Y ahí va el general detrás de él. Y a puntito de llegarle al pitcher, lo claqueé como fútbol americano. Y pum, cayó. Y fue una tranquiza. Me acuerdo, me metieron un trancazo por acá, por detrás. Pero, imagínate, era puro animal, pura gente muy fuerte. Y se hizo la tranquiza. Ya pasó todo, pam, pam. No me acuerdo si ganamos, perdimos el juego. Ya se entró todo. Al siguiente día, pues llego al clubhouse como si nada. Yo jamás pensé algo que hubiera pasado o algo. O sea, para mí pasó desapercibido eso porque yo no tenía absolutamente mucho que ver en el pleito. Simplemente actué a una reacción. Cuando voy entrando por el pasillo del clubhouse, me estaba esperando todo el equipo, cabrón. Y todos empezaron a aplaudir y a saludarme. Y cabrón, así se hace. Este, el bulldog y que el búfalo. Y búfalo, empezaron a decir búfalo, me acuerdo. El búfalo y no sé qué. Porque había tlaqueado a Troy Gloves en ese momento. Un hombre que ganaba millones de dólares. Un hombre que daba muchos conrones. Un super líder, no nada más de su equipo, en las grandes ligas. Creo que recién había sido ganador de serie mundial, ¿no? No, 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 cállate la boca. Sí, sí, sí. Benjamín Gil salió con un ojo, un ojo, ¿cómo se llama? Morado, todo madreado en el chingo. Le pegaron al güey, a lo mejor le traían ganas por ahí. Pero le pegaron. Me recuerdo. Y este, y fue un liderazgo. Se hace cuenta que pasé de ser ese novato a un hombre con respeto. A un hombre que podía llevar la batuta en el home play. No es fácil llevar la batuta en el home play. Y estuve así de cerquitas. No sé, por causas, yo creo que un poquito de racismo. Un poquito que el mexicano se le hace menos. Se le sigue siendo menos. Tenemos tremendos bateadores en grandes ligas. A ti te gusta mucho el poni, el poni Quiroz. Buen jugador. Sí, sí. Pudo haber llegado a grandes ligas. Han llegado peores que él. Mucho peores. Dale chanza, todavía está ahí en la pelea. Sí, sí, sí. Todavía está en la pelea. Yo no digo que no puede llegar. Yo lo que digo, Bambino, es que sí se le puede dar la oportunidad en grandes ligas. El mismo Ramos de los Rockies de Colorado también se le pudo dar la oportunidad. El mismo, ¿quién más te gusta? En su tiempo Luis Alfonso dio más de 30 honrones. El Chato Vásquez. Y así sucesivamente nos podemos ir. El jugador, ¿cómo se llama el tercer abaste de los padres que estuvo ahí con padres? Villanueva. Villanueva. Villanueva, el confeti, que le dicen. Oye, dio 20 honrones. 20 honrones y lo mandan a Japón. Pues entonces, ¿qué quieren en grandes ligas? La verdad. Entonces, van sucediendo así, que van saliendo peloteros. Que sí se les debe dar la oportunidad y dejarlos. A lo mejor a ver qué pueden lograr o llegar a un equipo. El mismo Joey Meneses, para mí merece una oportunidad en grandes ligas. Casi la triple corona en AAA, en la PCN. Perdón, en la International. Es increíble. Es una liga muy difícil para batear. Y no se les da la oportunidad. Lo venden a Japón. Tuvo la desfortuna de haber salido dopado. Y regresa el béisbol mexicano. Ahí ahorita la oportunidad en liga menor. Pero se complica esto. El pelotero ya, el mexicano, tiene que ver los scouts. Que batean la recta. Yo creo que se van a decir, no, los mexicanos no baten la recta. No, no, no pueden. Y se etiqueta con una que no pueden batear. Y se acabó. Goodbye. Entonces, yo no creo que sea muy bueno eso. Tiene que haber una oportunidad ya para todos los mexicanos. Para ver qué pueden lograr hacer. Y que se hagan líderes. Que se hagan conroneros. Que hay dinero. Y que abran las puertas a más generaciones del béisbol. Yo creo que eso es lo que pasa. Saludos a Moisés Quiñones. Dice, saludos al general. Desde Nuevo Laredo. Tierra de los Tecolotes. ¿Y si alguna vez te tocó jugar contra los Tecos? Los Tecolotes sí, sí me tocó, cómo no. Me tocó jugar en el viejo campo y en el campo nuevo. Una vez vine, vine, me pidieron opcionado y vine a jugar media temporada aquí en los Broncos de Reynosa. Y me tocó jugar en el viejo campo. Y después, ya al último, ya cuando vine al béisbol mexicano, ya me tocó jugar en el campo nuevo. Ese que está muy bonito de pasto sintético y eso. Que ahorre mucho aire, mucha tierra, pero muy bonito. Saludos a Roberto Hernández. Dice que, dice, esperemos que algún día esté de manager con los tomateros de Culiacán. Te aviso. O sea, manejando general un catcher. Siempre, por naturaleza, pues intuye que pueda tener esa capacidad de manejar. Tú te visualizas como manager, te gustaría. ¿Qué me dices de eso? Sí, claro que sí, sí me visualizo. Y va a pasar algún día de que pueda empezar a limitar a algún equipo y me den la oportunidad. Obvio, me gustaría que fuera Tomateros de Culiacán el que me diera la primera oportunidad. Porque es el equipo con el que jugué toda la vida. Cada equipo le da oportunidad a sus exjugadores. Porque si yo nada más jugué con un equipo, Tomateros, toda mi vida no pude haber jugado con ningún equipo. No jugué, perdón, con ningún equipo. Así es que sí me visualizo o de coach, de iniciar para poder brincar a manager o estar de manager directo, que me siento muy capacitado para poder hacer 23 años de carrera. Avalan que las cosas puedan suceder de muy buena manera y poder llevar un equipo a liderazgo y poder ganar campeonatos de la misma manera. Yo creo que hay que esperar un poquito. Benjamín ahorita es un gran líder, es un hombre que ha dado campeonatos. Controversial con todo lo que habla, con todo lo que dice. Pero así es Benjamín Gil. Él siempre ha sido sicón toda la vida. Pedante. No, es la verdad. Ha sido pedante o sicón. Esa gente que de repente le dice, ya cállate, güey, porque la neta me empadas y lo haces a un lado. Pero es un buen líder. Ha llevado un equipo. A final de cuentas, no me interesa cómo gana el campeonato y me vale madre. Ya que pierdas, ya veremos a ver si te vas o te quedas o te doy la oportunidad. Mientras sigas ganando, tú eres el rey, tú eres el jefe y puedes hacer lo que sea, aunque se escuchen mal las palabrotas que dice, las tonterías. Él siempre ha sido un niño borracho, lo mismo de siempre. Eso no se le quita y lo sabemos todos, ¿no? Pero gana. Así es que yo creo que Benjamín está haciendo muy bien para el equipo Tomateros de Culiacán. Se le reconoce, se lo reconozco como jugador, como amigo, como persona que ha hecho muy, muy, muy bien las cosas. Ha tenido muy buenos resultados. Y yo creo, pienso que estar alguien como yo a un lado de él no es muy bueno, porque la gente en cualquier cosita que flaquee van a decir, oye, ya pongan al general. Y no es justo, ¿no? No es justo presionar a un manager. Yo pienso que a Benjamín el perfil que tiene de coaches es muy bueno. Se ha pensado, don Héctor Ley ha pensado muy bien las cosas, cómo hacerlas con el equipo. Le ha puesto perfiles que no dañan la imagen del manager o lo golpetean en un momento difícil. Así es que yo creo que es uno de los éxitos que le han venido bien a Benjamín. Y al equipo Tomateros de Culiacán sobre todo, ¿no? Sí, la verdad que ha sido fascinante lograr tres campeonatos como manager en cuatro campañas. Increíble. Es alguien muy especial porque, o sea, atreverse a decir lo que dice en estos tiempos donde el deporte a veces tiene cierta monotonía y para mí a veces hay exageración en el respeto al rival. Finalmente es un juego, caray. A veces yo le agradezco que le ponga ese sazón, que se atreva, que tenga los pantalones al decir lo que piensa. Porque, bueno, no es tan fácil. Porque, como dices tú, el día que pierdes, pues todo eso que dijiste, te lo tienes que tragar. Pero, afortunadamente para los lindas, ahí están los títulos. Así es. Sí, pero, oye, Tomateros sin Benjamín, sin Adana Mezcoa, sin Eber Magallanes, sin Joy Meneses, sin Chato Vásquez. Tomateros va a seguir siendo Tomateros toda la vida. Y van a salir saliendo jugadores, manager, coach. Y es un ciclo que va dando vueltas y vueltas. Y Tomateros van a seguir las generaciones de todas, todas. Vas a salir y tienes que tener trabajo con otros equipos. Tienes que tener mesura. Los otros equipos no te van a querer. No van a aguantarte todas tus tonterías. Entonces, yo creo que tienes que tener esa mesura de decir, ser un líder, tener tranquilidad. Como Juan José Pacho. Juan José Pacho es muy tranquilo, te platica, es un buen líder. Gana campeonatos. Y él tiene las puertas abiertas en todos los equipos. Así es, así es. Mira, yo creo que es tiempo todavía para Benjamín de hacer ajustes, de poder tener esa congruencia para poder tener más trabajo. Y a final de cuentas, como le dijo Ramos, pues si fuera tan buen manager, estuviera en Grandes Ligas, ¿no? No creo que no quiera estar de manager en Grandes Ligas. No creo que no quiera militar en un equipo de Grandes Ligas. Así es que yo creo que algo hay ahí que no le abren las puertas de alguna forma. Y él tiene que buscar cómo le abren las puertas. Fue Grandes Ligas, ganó campeonatos. Tiene una trayectoria. Así es que yo creo posible que lo lagre. Le falta, yo creo, ese brinquito, esa madurez que nunca la ha tenido para poder lograr un poquito más y éxitos totales. Éxitos mundiales como... No es lo mismo quedar campeón con Tomateros que quedar en Serie Mundial, ¿no? Entonces, yo creo que eso es principalmente lo que debería de buscar, ¿no? Tomateros nunca va a dejar de ser Tomatero, ¿no? Benjamín, y para la afición es una cosa increíble lo que ha hecho y se le reconoce de plano muy, muy reconocido. Leo Solís dice gran rivalidad tuvo con Manuel Casarín, otro gran catcher. Dice Luis Oscar Frías que cómo fue la relación dentro del vestidor con Benji Hill, con cuál fue el parque y la afición que pesaba más para el general Amezcua. Un tremendo saludo desde Salud Río Colorado. Javier Félix dice, me gustaría verlo de manager, mi general. Pronto, pronto. Oscar Díaz dice, general, ¿quién te caía más gordo de Naranjeros, la verdad? Y qué piche recuerdas de Naranjeros que batallaste bastante. Ya comentabas a Ángel Moreno, ¿no? Algunas de las inquietudes de la gente, mi general. Pues tú sabes, la gente quiere saber, ¿no? Habrá cosas que puedas contestar o no, pero pues son inquietudes del público. Seguramente tú también las tuviste cuando fuiste aficionado al béisbol. Sí, fíjate que él pregunta cuál fue mi relación con Benjamín Hill. ¿Fue buena? ¿Siempre ha sido buena? Nunca fue mala la relación, siempre hemos sido amigos, seguimos siendo amigos con Benjamín Hill. La diferencia es, yo creo que para mucho, para mi bien, de esa amistad, de esos amigos, que siempre fuimos muy unidos en Tomateros de Culiacán. Yo, el general árabe, me casé con una excelente mujer, con un ángel, que es mi esposa Rocío, y es de Culiacán. Y se merecía todo el respeto de mi parte, se lo sigue mereciendo. Ella, pues, casado aquí, ni modo que siguiera saliendo, andar de cabrón, andar pisteando. Hice mi vida de familia, hice mi vida que tengo tres hijos hermosos. Tengo mucho, muchísimo más que ganar con ellos que perder. Así es que, yo creo que eso me ha llevado a otro nivel. Y fue, no relación, pero fue un poquito ya como desenlazarte de un equipo de muchachos o de amigos que seguían, pues, en la soltería, o no tenían a sus parejas aquí cerca, si podían salir a cenar juntos, podían ir a hacer un trago, podían divertirse. Entonces, yo ya tenía que estar con mi esposa, salir a otros tipos de cosas. Eso fue, yo creo que, donde separamos ya los caminos. Después, no ganamos campeonatos. Fueron saliendo jugadores, salió Benjamín Gil, Karim García, Keith Pillow, Darrell Sherman, Eber Magallanes, el Bobby, el mismo Oscar Romero. ¡Pum! Se fueron viendo. ¿Y qué pasó? Adana Mezcuase siguió quedando, siguió manteniéndose. Y fue que así mi carrera se fue alargando con tomateros de Culiacán. Yo creo que jamás, jamás intenté o quise hacer algo indebido hacia mis compañeros. Así es que yo pienso que eso es una de las cosas que me ha mantenido en el béisbol, ¿no? Que me mantuvo, más bien. Dice Hugo Berlanga, saludos desde Montemorelo, Nueva York. Nuevo León, ¿cuál Nueva York? Dice Héctor Runa, saludos viejones, mi respeto. Saludos a Jesús Salazar, el mejor receptor del LMP, dice Alejandro Quesada. Muchos huevos para manejar picheo. Bueno, saludos a Josué Raúl, que si cuál fue el mejor tiro que te has pegado. Ya has comentado que recuerdas todo, saludos al buen Jesús Rosario. Suéltalo, general. El mejor tiro que me he pegado es casarme con mi mujer. Y ahorita, general, encerrado. Me traen golpeado. Ya me imagino cómo te traen. Ya he visto que te traen haciendo ceviches. Hombre, qué bárbaro. Sí, fíjate que disfruto mucho la cocina. Me encanta la cocina. Me gusta picar, me gustan los sabores, me gustan. Te traen en fega, general. Sí, 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 sí. Mi esposa es increíble. Oye, le encontraste el amor a la cocina, ni modo. Pues ya qué, ya el trapeador, ya el cabrón. No, no. Creo que, al final de cuentas, bambino, detrás de un jugador de béisbol hay familia, hay vida. Tienes que hacer muchas cosas. Tienes que lidiar con la escuela. Ahora mismo estoy terminando mi licenciatura en administración de empresas. Me sigo preparando. Me falta un año para terminar y voy por la maestría también, terminando mi carrera. Creo que, al final de cuentas, te tienes que ir preparando día con día. Te tienes que seguir haciendo mejor persona. Te tienes que ser, en todos los ámbitos, una persona muy respetable. Y después del béisbol, haber ingresado un rato a la política, que mi compadre, Hichuy Valdés, me dio la oportunidad de poder ser director aquí del deporte. Aprendes muchísimo. Tratas con gente diferente. Tratas con estrategias. Tienes que aprender a hacer eventos. Tienes que aprender a escuchar a la gente. Vivimos en el elite del béisbol y a veces vives en una burbujita que no convives con mucha gente. Convives con gente nada más. Vas y te sientas en mesas, disfrutas, fiestas. Es mucho gozo. Pero, al final de cuentas, hay una partecita muy escondida que no creces como ser humano. Y yo creo que después del béisbol es donde empiezas a sentir, donde empiezas a ver la realidad del béisbol. Que hay muchas cosas por delante que tienes a tu familia, que tienes a tus hijos. El sentarte con ellos, el no haberme ido muy rápido al béisbol, a ser manager o coach, que el convivir con mis hijos me ha dejado muchísimo al ver cómo crecen, el estar con ellos, el sentarme a hacer tareas, el levantarme temprano con ellos, el recibirlos, ir a la escuela. Yo creo que eso te deja una enseñanza increíble y te va listando para la vida. Hay proyectos, ahí tengo un proyecto béisbolero que pronto se los voy a comentar, que les voy a dar las sorpresas, si Dios quiere, después de esta pandemia, que esperemos que todos salgamos bien, que haya salud para todos los mexicanos, especialmente los sinaloenses y de aquí de Culiacán. Poderles mostrar y poderlos invitar a nuestro proyecto que vamos a lanzar. Excelente. Saludos a Jesús Antonio Angulo. Hasta Recoveco Mocorito. Juan Manuel Ortega Espino dice, saludos, mi general, una brillante trayectoria en el rey de los deportes, un ícono de nuestros queridos tomateros. Elías del Río dice, saludos, general. En el grupo Nación Guinda dice, Javier Félix, saludos. También para Jesús Ballesteros. Laurelena Rodríguez dice, muy cierto, Ana Mezcua, mi general, un gran catcher. Fueron más de 20 años con tomateros de Culiacán, de esa clase de peloteros que uno nunca quiere que termine su ciclo. Por ejemplo, uno ve a Chris Robertson y lo ve jugando, o sea, 40 años y el tipo, más allá de sus números, la manera en que juega Chris Robertson son de esos peloteros que uno dice, no te acabes nunca, no te acabes nunca, caray. Pero, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Tú cómo sentiste tu salida de tomateros de Culiacán? ¿Crees que fue la adecuada? Muy buen punto. En estos tiempos, por ejemplo, te digo mi sentir, yo te veo, te vi como un ícono, una especie de Terek Jeter, de tomateros. Tú pensabas en tomateros, pensabas en un general, pensabas en Adana Mezcua. ¿Tú qué opinas de la manera en que saliste del conjunto, Guinda, con todo respeto? Mira, con todo respeto hacia los tomateros que ha sido mi vida y seguirá siendo mi vida durante mi carrera, la salida del general Adana Mezcua no fue la idónea por parte de la directiva, y lo digo por primera vez, no fue la mejor manera de haberse deshecho. Y le ha pasado a muchos, ¿eh? Le pasó al Borrego Sandoval, le pasó a la Chipa Gastelum, le pasó a Miguel Ojeda, le pasó a Eber Gómez, le va a pasar a muchísimos y nos va a seguir pasando. Desafortunadamente a veces los equipos no preparan una estrategia como tener a esos ídolos, poderlos ir preparando para irles planchando el tema de seguir en el campo o en la oficina para que puedan seguir sumando para su organización. Yo creo que puede ir pasando poco a poquito o ir platicando con el jugador y no cortarlo de tajo porque los peloteros damos una vida entera. Mismo Chris Robertson, ahora, que acaba de pasar ahorita, en esta temporada, es un veterano que como cualquiera joven o mediana edad o veterano pudo haber iniciado mal la temporada que a cualquiera le puede pasar. Y como es veterano lo tachan, le ponen una tacha que ya no sirve, que ya es un veterano, que ya sus mejores tiempos pasaron. Y le cae como anillo al dedo, así a Mazatlán, trácata, y el tipo sigue macaneando. Chris Robertson, igual que todos los peloteros, veteranos, no es que tengas malas temporadas, sino que los equipos ya te empiezan a hacer fuchi, te empiezan a incomodar y el pelotero ya no sigue rindiendo lo mismo. Tienen que aprender las directivas, cómo platicar con ese jugador, abrirle las puertas de su organización y abrirle una puerta también para su salida cómoda, de buena manera, de acuerdos mutuos, para que las organizaciones sigan creciendo, se sigan fortaleciendo y puedan aprovechar a esos veteranos. Fue increíble, lo dejó Mexicali, cayó a Mazatlán, macaneó el tipo y casi por tantitito le logra el campeonato a Venados de Mazatlán. Así es que yo creo que eso es lo importante, que el jugador sea joven, sea de mediana edad en tu prime o en tu veteranía, esté cómodo, lo hagan sentir bien, le platiquen, dentro de lo que cabe lo sigan apapachando, sigan viendo sus problemas para que siga rindiendo. Ser jugador de cualquier deporte no es nada sencillo, no es nada sencillo. Hay que, desafortunadamente, en el béisbol mexicano no tenemos contratos garantizados, como en Grandes Ligas, que firmas por 5, por 7, por 10 años, y pase lo que pase, tú sigues siendo el caballón. Aquí no, aquí vives día con día, y un día el equipo amanece, que ya no eres el titular, que ya porque le caíste mal al gerente, porque el nuevo manager, porque al dueño le fueron y le platicaron, se jodió el pelotero, te va para abajo, y eso no es justo. Yo creo que cada jugador da su capacidad y da su vida entera por cualquier equipo, lo adoras, amas a tu equipo, lo añoras, y que te den una patada así, yo creo que no es nada justo. Pero bueno, se seguirá viendo en el béisbol eso, y esperemos que se haga un ajuste. Yo creo que tienes que tener esa capacidad también para superar esa etapa y no deprimirte de ninguna manera. Saludos a Marcos Gómez, dice, saludo general desde Tierras Yaquis, Lalo Escalante, dice, sin duda, encantaba, encantaba. El mejor e ídolo de tomateros, dice Lalo Escalante, quien se autodenomina fan número uno de Adama Escuad. Artemio Vázquez dice, saludos, saludos al buen Artemio Gilacosta, quien fue tu maestro en la receptoría. Es buena pregunta, Adán, ¿quién consideras tú fue el líder? Porque te formaste en una época muy inspiradora, veíamos ese proceso ya de un Paquín Estrada que pasaba su etapa ya plenamente como manager, después de haber sido manager jugador. Pero, ¿quiénes eran los ídolos de Adana Mezcua y quién consideras tú te ayudó más para ser el general que fuiste en el terreno? Mira, fíjate que Paquín siempre fue mi maestro, ¿no? Paquín sin duda fue el que marcó la pauta y que me dio la oportunidad para poder ser titular con tomateros de Culiacán, que vio talento en mí, vio que podía hacer las cosas bien hechas. Y la competencia que se la gané, no me la regalaron, a mí en tomateros nadie me regaló nada. La competencia tan dura que creaba Manuel Casarín me hizo madurar y poder lograr ese lead en el béisbol, porque Casarín no era tan rápido, era rápido con sus manos, era muy inteligente cachando, no era el espectacular de una escuela americana, del béisbol americano y macaneaba, bateaba, bateaba Casarín y eso me llevó a un nivel más allá de lo que yo creía podía lograrlo, a batear, a tirar, a poder llevar juegos. Y aunque fue una lucha, te lo digo, Manuel, sigo platicando con él, sigo siendo muy buen amigo de él y agradecido con Manuel Casarín, la verdad, pero si en ese momento se llegan momentos tensos de que el que va a jugar, a ver quién va a jugar tú o yo, y cada quien quiere ser el titular y la única forma de ganarte esa titularidad es macaneando, llevando buenos juegos, haciéndolo realidad, ganando campeonatos y se me logró, afortunadamente rápido jugué a los 20, 21 años, mi primera serie del Caribe allá en Hermosillo, cuando le ganamos Hermosillo el campeonato allá en sus tierras y fue difícil, Casarín no jugó ningún juego, fíjate, fue el único jugador que no jugó en esa serie del Caribe y la verdad yo no lo noté, yo hasta después me di cuenta y dije, chine la madre, pues Casarín no jugó y sí merecía haber jugado por lo menos uno, un par de juegos, no iba a pasar nada jugar cuatro de los seis juegos o que hubiera entrado en la séptima o que hubiera hecho algo, pero no jugó Casarín y yo creo que mi respeto es un caballero, aguantó Vara bien cabrón, un muchacho joven que venía de firmado de Estados Unidos que pertenecía a los astros de Houston, con proyección, pues que tienes que aguantar, ¿no? Mientras sigas haciendo el trabajo, como te digo, ese jovencito pues va a ir escalando, eso sucede con todos los catchers, ¿no? Le puede pasar a Liz o Liz, le puede pasar al mismo Valle, que ya hay un jovencito y sea poquito más completito que tú y goodbye, te cambian y te cambian, oye, pero yo tomatero, oye, yo venado, di mi vida y ganamos campeonato Sí, pero es el ciclo de la vida y tienes que estar listo para ese ciclo Saludos a Prieto Crispín, que platique la bronca en el Spring Training con padres, ya la platico La pueden buscar en YouTube, búsquenla Adana Mezcua, YouTube, ahí lo pueden checar o en mis redes sociales también está Adana Mezcua Sí, pero en general ya nos la platicó cómo estuvo la anécdota, ya que se termina el live, puede verlo completo, grabado y enterarse esa anécdota también Al buen Jesús Ahumada, a Raúl, saludos, a Héctor Rofe, saludos, un gran pelotero siempre tenía la camisa bien puesta A Helio de Íñiguez, dice que, sí, lo que comentaba justamente, Francis Millán Saludos puro Culiacán A el general Ricardo Elpidio Payán Meléndez, manda saludos Dice Me cuadro Que la de Aceves, dice que la de Aceves, platiquen mal de Aceves, general ¿Cómo les gustan los pleitos sin gas y es Culiacán? Tú sabes, general, es lo que quieren saber la gente, eso que no se ve, los strikes, las estadísticas, porcentaje bateo, son muy... Ahí están en internet, pero quieren saber esto del pelotero, lo que había en su corazón ¿No? Entonces, por eso te pregunto en mi general Sí, fíjate que Aceves estaba cachando el catcher, este, con la Bojoa Y ese juego en especial, nos dieron muchos bolazos Como que nos estaban tirando mucho pegado, pero los pitcher o Aceves se metía de más y tránsito, era bolazo A Rivera, a la chucha Rivera, le dieron como tres bolazos Ese picheo en especial, yo tenía 3 y 1, 3 y 0 Y me iban a dar la base y me la pasaron, pero de esas, rozando Que dices, ¡ay, ahí viene y aguas! Pero te la tiran ¿Cómo eres el catcher? Pues dicen, tú le vas a dar la base, pues aflójalo un poquito, pues dale su piquetito Y recuerdo que tiré el bate, se me salió el bate así como para adelante, un poquito O lo tiré para adelante por, 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 pues enojado que estaba Y viene Aceves y me reclama, ¡fum! Me aventó por detrás Y como diciendo, ¿tú quién te crees? Y la neta, pues, mi respeto es para él Pero pues un pelotero ahí de, de media, de media tallita Y uno encabronado y, y haciendo, ¡pum! Me agarró y me reclamó Y pues la derecha me salió como que naturalita Tú sabes que eso es como que, ¡fum! Así como diciendo, me temblaba Y ¡fum! Le pegué y le puse su trancazo Y empezamos a pelear, se vino el pleito grande Y, y en ese momento, Domatero se ocupaba Yo recuerdo que no estábamos en tan buen momento Necesitábamos como que el, 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 la, el refuego ese Como que el despertar y, y a partir de ahí fue que Empezamos a, a, a retomar un poquito al equipo Y, 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 y empezó a despertar El, el equipo jugó mejor Yo creo que, a final de cuentas Cuando esos incidentes que no son tan buenos Que a la gente le gusta Pero no son, a final de cuentas Cualquier pleito ni ganado es bueno Te ayuda, ¿no? Tienes que tomarlo positivamente en el campo Ya verás, tienes que apoyar de una u otra manera Y, y, y fuera, y fuera del campo Ya verás si estuvo mal hecho o bien hecho Y, y poder retomarlo y tomarlo de la mejor manera Tomar de esa debilidad que lograste O que obtuviste poderlo hacerlo una oportunidad Y, y hacerlo positivo para tu equipo Saludos a Elio Yañez Saludos a Luis Salazar Heidi Gerardo López Dice, saludos a Tito El Bambino Y a Dan Amescua Saludos, claro que sí, a Tito desde su casa Me imagino que allá está Saludos a Rafael Gocou Dice, Amescua Eres recordado por tus pleitos Pero tu juego y corazón fueron más grande ¡Qué poético! Muchas gracias Por lo que si pasan a segundo plazo los pleitos Aunque como aficionados nos encantaban Sí, justamente Eh, pues eso conecta inmediatamente Saludos al buen Luis Bojor Que es el mejor receptor que he conocido Yo juego de catcher Siempre me gustó como jugó Le mando un saludo de la Liga Estatal de Chihuahua Soy de Huamuchi Muy buena liga, eh Muy buena liga Sí, la mejor a nivel amateur Por mucho, mucho pelotero de gran talento Ahí en, en, en este Chihuahua Pero pues ahí ya tienen su, su esquema de trabajo José Horacio Amador Excelente receptor Saludos cordiales De Santa Rosalía, Baja California Saludos al amigo, colega Fabriz Urias Saludos general ¿Qué nos podías decir en el tema de ¿Qué te faltó para llegar al equipo de grandes ligas? Ya nos comentabas un poco, ¿no? Esa cuestión Sí Pues son decisiones Nos comentabas también Pues como al mexicano muchas veces Lo ponen por debajo de otras nacionalidades Rafael Martínez ¿A quién de los catchers llamaba? Fíjate Llama a su atención Suéltalo general No sé, yo tuve una temporada en triple A de 300 Por ahí debe andar Yo llegué a batear 300 en, 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 en triple A No sé si otro catcher mexicano logró eso en, en triple A Pero no, no, no tuve la oportunidad No tuve la oportunidad Y dices, oye, ¿cómo es posible Que bates 300 Y no se te dé la oportunidad, ¿no? Oye, y aparte ¿Quién era el catcher que estaba por delante de ti? Si mal no recuerdo Era Wiki González Wiki González Pero no era muy bueno No, y había un cardón O un puertorriqueño Que ese, fíjate Yo, yo En ese spring training El último día Cuando tú llegas El día de corte Cuando tú llegas al clubhouse Si te cortaron tu uniforme Ya no está, ¿no? En el, en el locker Ya pasas a la oficina Te dicen lo que van a hacer contigo Híjole Y ese día yo llegué al clubhouse Y mi uniforme estaba Mi uniforme estuvo siempre en mi locker Y toda la raza Todos los, todos los, los latinos No mames, pinche mexicano Lograste Estaba de Ángelo Jiménez Y siempre decíamos Directo al corazón general Y me decían Ya hiciste el equipo Ya chingaste, güey Ya chingaste Salí todavía, bambino, ¿eh? Uniformado al campo A jugar A, perdón Al, al, al estiramiento Del estiramiento Fue que me jalaron Y me llevaron a la oficina Me dijeron que Que habían Que un Sweeney Había quedado de los Mets De Nueva York libre Y lo habían traído Lo habían agarrado Porque él iba a ser El, el, el bateador De, de la banca Y si ese, si ese Sweeney No hubiera quedado libre El catcher Lampkin Iba a quedar Como bateador De, de, de la banca Yo iba a quedar Como segundo catcher Y Wick iba a quedar Como titular Así era Como había quedado El, el tema Nada más que En esos momentitos Quedó Sweeney Quedó Sweeney O Sweeney No me acuerdo cómo Mark Sweeney Era, ¿no? Mark Sweeney O me equivoco Sí, sí, ese mero Mark Sweeney Quedó libre Y lo, y lo, y lo Y lo recogió Los padres de San Diego Y fue donde se hizo El movimiento Que yo bajé a triple A Pero Empecé triple A Empecé matando Yo empecé Puta Increíble Y nunca se me dio La oportunidad Nunca tuve el llamado Se suponía Que iban a esperar Me dieron un bolazo En el podo Desafortunadamente Tuve un bolazo Que me derramó El líquido De mi brazo Y se me puso así Como una torta Así gigantesco Y batallé un poquito Con una lesión Pero Como quiero No se me dio la oportunidad No recuerdo Si fue ese año Que batí 300 O con los Orioles De Baltimore Una de esas No recuerdo con quién Pero Estaba muy bien Recuerdo Brian Banks Ese sí me recuerdo Que estaba con Con No me acuerdo Con Con Milwaukee Y jugué en triple A Jugué en triple A En contra él Y Matt Stark Era coach De bateo De ese equipo Y yo estaba Macaneando Estaba bateando 330 Puta Me estaba yendo Increíble Y me decían Oye cabrón Qué pego contigo No te suben Y no te suben No me suben Y trácate Y macaneando Obvio no vas a Macanear toda la vida No vas a tener Esos numerotes Siempre Y más porque Los managers Te acomodan Para que El latino Juegue Cuando hay un viaje Muy largo Y pendejadas De esas Callan Cómo chingarte A final de cuentas Pero no No tuve la oportunidad No me siento frustrado Me siento muy a gusto Creo que Con lo que la carrera Me dio Del béisbol mexicano Y lo que jugué En Estados Unidos Me siento muy contento Obvio me hubiera gustado Jugar a ver Grandes Ligas Aunque sea Haber probado Pero Pero Creo que aquí en Culiacán Me siento como en Grandes Ligas La gente me quiere Los quiero Este Disfrutamos mucho Mis hijos Vieron el béisbol Conmigo Mi esposa Mi padre En paz descanse Mi mamá Que sigue en Mazatlán Toda mi familia Lo disfrutamos Increíble El béisbol nos dieron Nos dio sueños Que a lo mejor No 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 lo soñamos Monterrey Una plaza increíble Dejé Excelentes amigos Por allá Quintana Roo Increíble Que jugué También fui campeón Con Quintana Roo Uta Qué te puedo decir De lo mejor Así es que El béisbol me dio Me ha dado Muchas buenas cosas Saludos a Rafael Martínez A Carlos Delgado A Alberto Castro Jesús Ahumada Pocos peloteros Le ponían la pimienta Ese Line up Guinda Estaba plagado de peloteros Con personalidad Saludos Heidy Alberto Castro Dice Paquín Estrada Dana Mezcua Saludos a Héctor Javier Ernesto Moreno Saludos a mi primo César Carreño Hasta California ¿Cómo está La relación con Benji? Ya comentaba Muy bien Saludos a mi general Adela Cruz Mi gran ídolo El mejor Y bueno Aquí dos preguntas Mi general Si las puedes Contestar Dice Nuestro colega Una de las voces De los bravos de León Celso García Gran saludo Dice Quítense todos ¿Qué piensa De que Benjamín Gil Cambiaba los lineups De Paquín ¿Era realidad eso? ¿Era un mito? ¿O qué nos puedes decir De eso general? Oye Bambino ¿Sí puedo hablar de eso? De lo que usted guste Usted puede decir Lo que quiera General ¿Quieres que te diga La verdad ¿O quieres que te hable mentira? No la verdad Lo que usted quiera general Yo respeto su No no Tú dime La verdad El público Quiere la verdad general Sí querido Bambino Benjamín Ya pasó Ah sí sí Te digo que Benjamín Ha sido muy controversial Ahorita que habla él Dices tú Que ningún pelotero Se pase con él Y Le rompía cualquier man Benjamín corría los manes Ya Él iba Se metía con Don Juan Y platicaban Y caminaban los managers Sí Fue muy controversial Es más Te voy a decir una cosa Ahí te va Te voy a dar la primicia Paquín Estrada En paz Descanse Dos veces Se le dejó ir a golpes A Mijil Yo lo separé Yo lo separé Yo lo separé Una dentro del clubhouse Y otra ahí en la En el dogout Pero era parte de Era parte de lo que pasamos De lo que lidiábamos De lo que era antes el béisbol De cómo el poderío Benjamín Gil Llegaba de un equipo De grandes ligas Bambino Llegaba de una serie mundial Él podía hacer lo que él quisiera Era Benjamín Gil O sea ¿Qué podías hacer? Tenía el power De hacer eso O sea Por eso a lo mejor Él lo hizo Y lo tenía que soportar Era una de las virtudes De Paquín Aguantar a tantos José Silva Brian Banks Este Todos Todos los que estábamos ahí Neta que para aguantarnos Estuvo un cabrón Y Paquín lo logró Paquín lo corrió Benjamín Gil Casi casi Lo corrió Del equipo Fue a Mexicali Y vino Nos cacheteó Y nos ganó El campeonato ¿Te recuerdas de esa? Sí Muy triste Sí Pues Pero clase de manager Tenía tomateros ¿Qué era? El gran Nelson Ah Sí 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 El navegante El El comandante ¿Cómo le decían Nelson? El almirante No No Nelson era otro pedo Sí Así es Sí Pero Te digo Hablamos muy al principio Es la vieja Escuela Ahorita es una escuela Nueva No se le permite Que el jugador Haga esas Imagínate ahorita Le rompen un line up A Benjamín Gil ¿Qué puede pasar? Tú dime ¿Qué hubiera pasado? No pues Que llegue el Joe Meneses Y le agarra Que llegue el Joe Meneses Y que le agarre el line up Y se lo rompe Y se lo tira en su cara Cepillado No No Es más El Marlon Beard ¿Te acuerdas del Marlon Beard? Claro Marlon Beard A este Al manager Este Alino Rivera Se le dejó ir a golpes Bien Le tiró la camisa En la cara No 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 Fue un pedote Cabrón Fíjate Fíjate Y Marlon Beard De cuidado No 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 Cállate Ese cabrón Estabas a un lado Y mejor te levantabas Se sentó Marlon Beard A un lado tuyo Y mejor Dice Es como Como era ese tiempo Y también era un líder Le gustaba ganar al tipo Era Él Decía Yo quiero ganar A mí no me importa Es ganar O ganar Entonces Son Son Proyecciones Que da cada pelotero Tú respetas el lugar Mira Mientras tú le respetaras El lugar a Marlon Beard Ni se metía contigo Te le metías En donde no debías Meterle Y cállate la boca En un desmadre Y es gente Que no es parte Y Sí que solamente Estuvo una temporada Llama la atención Un tipo que se veía Hasta cierto punto Pues serio No No Era Era serio O sea Si era serio Pero era Muy exageradamente Delicado Delicadísimo Era una señorita Muy delicado Si tú le pedías Un consejo Platicabas Platicabas Con él O Le preguntabas algo El vato te contestaba Uta Increíble Sin ningún Sin ningún Sin ningún problema Podías Bambino Bueno Bueno Hello Bambino 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 Sedano Es que vine por agua Ya Tanto que hablo Y ya Se me secó La boca Bambino 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 Si Entonces General Perdón Perdón Se perdió Un pequeño Técnico Pero sí La verdad que Pues son cuestiones Al público Pues un equipo Sea de béisbol De lo que sea Finalmente Con una familia Hay muchas cosas Que pasan Que pasan Lo reiteran Cualquier familia Encontro Discusiones Todo tipo De cosas Entonces Así es Y hay un Centenar De De anécdotas Saludos Alonso Flores Alexander Cedeño Luis Salazar Roberto Ramos Fabricio Urias Gran saludo Víctor Hernández Anilla Yanet Dicen Mi respeto Porque de esa generación De tomateros Fuiste el más disciplinado Yo creo que Se está equivocando De pelotero No Mira Te voy a decir una cosa Bambino Suéltalo general Si fui muy disciplinado Yo nunca fallaba Una práctica Un viaje Horarios La verdad Mi vida ha sido Mucha disciplina Si me divertía Yo no digo que no me divertía Como cualquier jugador Si Pero tenía mis límites Hasta que dijiste Que te casaste No Fui más feliz Al revés No 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 Fíjate que me saqué Un 10 Yo con la familia Con mi esposa Es una Mujer Excelentísima Es mi amiga Más que mi esposa Este Ha sabido Manejar Todas las situaciones De muy buena manera Así es que No tengo quejas Como dices hace ratito Lo que pasa con un pelotero Y eso Sucede en todas las familias Y en el caso de Marlon Bear Él traía mucho Una manera de batear De meter el codo Y batear hacia arriba Y ahorita Ahora mismo Todo el mundo Está hablando en Grandes Ligas De esa técnica de bateo Así es que Yo aprendí de esa Me gustaba Esa me la enseñó Mendy López En Monterrey Empezó a hablar de ella Y yo decía Este pinche cara de luna ¿Qué pedo con esta? Sí Pues le decíamos Que a Mendy López Increíble Es un Un excelente hombre Y empecé Y con Marlon Bear Íbamos a batear O sea Tú le pedías algo A Marlon Bear Y se lo pedías De buena manera Y él veía Que querías trabajar Y te bajaba El cielo y las estrellas El hombre Nomás no te metieras Con él En donde no debías Porque ahora sí Se te apareció el diálogo Y grandote Que estabas Era un equipo Que se iba formando De alguna manera Este Y iban saliendo Muchas ideas Y vas aprendiendo De todo Aquel equipón Que tenía tomateros General Ya en la última etapa Que tenían A puro Toletero Beard Aldrich Karim Luego tenían De refuerzo A Sandy Madera Madera Sandy No Un equipón Pero Oye Hasta que apareció Mendoza Dímelo Te digo Te digo una cosa Algo Teníamos En Tomate ¿Cómo se llamaba El jugador Este moreno Que jugaba Con Navajo Que macaneaba Feísimo Que era sobrino De Lorenzo Bondi ¿Cómo se llamaba El designado Y primer avance De Navajo Este lince Bueno El tip Lince Que macaneaba Feísimo John Lince Llegó a tomateros Y no le dio Ni una pelota Playera Sandy Madera Era increíble Le da Macaneaba La liga Completa Llegó a tomateros Y no le dio Ni una pelota Playera Yo creo que Eso demás Sí No Es que Era Oye Imagínate Esos Vatos Era un mega Super line No había Ni por dónde Verlo Era increíble Desafortunadamente Era puro Puro este Puro calibre Muy pesado No corríamos Mucho No teníamos Muchas jugadas De hit and run Así que se tenía Que ganar Puros batazos Y así No se gana El béisbol Tienes que tener Un equipo Congruente Que tenga La combinación De velocidad Con poderío De bateo Jugadores claves Y puedes hacer Lograr muchas cosas Con ese equipo Pero oye Venía uno Y querías dar Un con ron ¿Queríamos ganar Diez cero A diez con ron Porque O era con ron No era ponche Sí Era un equipo Que no tenía Era bonito Ver Esa Esa Clase de peloteros En un mismo line No Pero no tenía No tenía nada De balance Y nadie Gana Un campeonato De esa Manera Saludos a Francisco Hernández A Fernando Meraz A José Luis Quirós Ricardo Payán También por supuesto Ramón Alberto Gutiérrez Y por supuesto A mi buen amigo Walter Ulises Ramírez Que sea Naya Quítense Todos Saludos a Mi buen amigo El buen Walter Que la hace El personaje Y te quiero hacer Unas preguntas Rápidas Mi general Tú me las contestas Ahí te van Di lo primero Que te venga a la mente Con estas palabras A ver Ya se me fue El general Por Dios Vamos a ver Justo cuando Le iba a preguntar Esta De las preguntas Rápidas Vamos a esperar A que Regrese Espero no se le haya Descargado El celular Vamos a esperar A que Regrese Vamos a mandarle Aquí Entre De nuevo General Vamos a hacerle Unas preguntas Rápidas Al general Ana Mezcua Mientras Se reconecta Esta Transmisión Ya estamos En la parte Final Sí Justo cuando Le dije Ahí te van Unas preguntas Rápidas Digo Que me irá Preguntar Saludos A Jesús Ahumada Fernando Meraz Este Francisco Hernández Alfonso Castro Eduardo Mares También Para Juan Carlos Paez Freddy Hernández Estamos esperando A que se Reconecte El general Adana Mezcua En esta Transmisión En vivo Le vamos a hacer Varias preguntas Aquí Esperemos Se Reconecte O no sé Si Eh Qué va a pasar Invita a la transmisión A Walter Ulises Claro que sí Saludos a Rigo A Boite A Al buen Iván Araujo Gran pelotero El béisbol mexicano Saludos al buen Iván Araujo Si le gusta Hubiera gustado Dirigir a los Leones de Yucatán Del 2014 Vamos a ver Qué pasa Con el general Entra De nuevo Pues no sé Qué pasó Misteriosamente Cuando le dije Al general Te voy a hacer Unas preguntas Rápidas Ya no apareció El general Saludos a Marisol Villa Fernando Verás Marco Antonio Cárrega Le puede preguntar General Si le tocó Jugar con Mi tío Puchas Orrante Ya quítense Todos Está De nueva Cuenta Ya llegó Aquí lo tenemos De nuevo General Adana Mezcua Coménteme Discúlpeme Discúlpeme Me quedé sin pila Cárrega Le puede preguntar General Si le tocó Jugar con Me escuchas Bueno general Te escuchamos Muy bien Ok Ok Discúlpeme Entonces Ahí te van Las preguntas Rápidas Mi general Me dices Lo primero Que se te venga A la mente Sale A ver Tomateros El equipo De mi vida Padres De San Diego El equipo Que me dio oportunidad En grandes ligas Troy Gloss De mucho Respeto Un ídolo Lo que un Pelotero Necesita Ser En el Béisbol El ídolo Del general Orgulloso De mi general La neta Una canción Que represente Adán Amés Hay una canción Fíjate que hay una canción Que recuerdo mucho Es la de Suavemente Besadamente ¿Recuerdas esa rolita? Y claro Elvis Crespo Papá Esa rola Pegó Increíble Fue como la de Ahorita la de Suavecito Y esas rolas Que pegaron Increíble Y se quedó Para la historia Una película Que represente Adán Amés O que le guste Adán Amés Fíjate que me gusta Mucho El Señor De los Anillos El general ¿Cómo Lo defines? Mi ídolo La Pelea Más Recordada Más Recordada Pues la de Los Hacenas ¿No? Yo creo que esa fue La que más La gente recuerda Esa muy buena pelea Y por último Quisiera saber Tu opinión Como pelotero Que fuiste estelar Que ganó Campeonatos ¿Qué opinas De lo que Envuelve A las grandes ligas Con este tema De los Astros De Houston Y el robo De señas Se llegó a dar ¿Tú crees que se dé eso En el béisbol mexicano? Pero primero ¿Qué opinas De lo que hicieron? Mira No estoy muy de acuerdo Ese tipo De robo De señas Porque Pues Usar Usar la tecnología No es justo ¿No? No es nada justo Lograr Hacer eso De que si hay robo De señas Si hay robo De señas Caballo Eso si Te lo Te lo garantizo Que existe Pero no de esa manera Si A ver Si el pitcher Si el pitcher Te dice Con Con Va a pichar A ver ¿Me escuchas Bambino? Perfectamente Si el pitcher Vamos a decir El pitcher Aquí es recta Y aquí es curva Pues lo vas a hacer trizas Y ahí es Una manera Como robarle Las señas Legalmente Pero ya que Estoy ahí En el centrofil Y le estén viendo La señal catcher Y luego el aparatito Te avise O te Tum 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 No 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 Eso está cabrón Muy gandalla No Cállate la boca Nomás porque Porque los vatos Están viviendo Béisbol moderno Hubiera sido En el béisbol viejo Les arrancan la cabeza No No Oye ¿Qué opinas De la protección Que ha habido De parte de ¿Tú qué opinas De que no hayan suspendido Ningún pelotero A final de cuentas? Yo creo que vienen Más cosas más difíciles Para los astros Y de hecho yo jugué Con los astros Yo le iba Le voy a los astros Es el equipo Que me dio La primera oportunidad En grandes ligas En Estados Unidos Para De quien pertenecí Y les debo Mucho respeto Pero no me parece Que de esa manera Se haya robado señas Se vale De otras formas Porque si se hace Lo hicieron muchos peloteros En su momento Pero no No de la forma Que lo hizo Houston Yo creo En mi parecer Houston Debería estar suspendido De entrar al playoff Tres, cuatro, cinco años Un decirle Tú lo que logres Aunque estés en primer lugar Adiós Pa' su casa Así Yo no la digo Yo fíjate Hubiera suspendido A varios peloteros Y sin pensarlo Les hubiera Los hubiera desconocido Como campeones De la serie mundial Algo que Pues No ocurrió Algunas preguntas rápidas De la afición En general Si las puedes Responder Dice ¿Qué rola te ponían Para batear? Dice José Raúl Pues las rolas Las íbamos cambiando Año con año Esa vez que era Suavemente Luego la de Pepe 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 Olvídate La de Pepe 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 Nos divertimos Increíble La gente Por lo menos yo Convivía O trataba De Aún todavía Trato de ser Lo más congruente Con la gente Saludar Hacer las cosas De la mejor manera Porque Al final de cuentas Vivimos El pelotero vive la gente, es la gente la que te da esa grandeza, ¿no? La afición y siempre hay que darle un respeto a esa gente a toda la afición. Saludos a Fer García y a su tía Débora, saludos a Fernando Meraz y dice el Miramores, Mil Amores no sé si se refiere a ti o Esa era la canción que le ponían a Maxwell León el Mil Amores. Ah, ok, ok dice Gastón Bernal en Guasave, una bronca después de Armando Ríos, después de que Armando Ríos dio tres conrones ¿qué le decían entre turnos a este pelotero boricua? No yo no tuve bronca con él, me tocó a mí sin querer Ríos mi súper amigo, muy buena gente él, seguimos siendo buenos amigos, él siempre me vio muy bien y yo a él jugamos contra Guasave como dice y nos dio tres conrones, se le pichó de todo, pero cuando te va a dar alguien esos tres conrones y aunque le tires la bola de humo, la va a fallar la bronca vino porque no sé si el último conrón o no sé qué pasó, se lo dio al famosísimo Pancho Félix y Pancho siempre fue muy agresivo, siempre ha sido de carácter de Mecha corta y vino el Chuyito Chuyito López y le tocaba batear y le tiró el bolazo a Chuyito López se lo tiró por la espalda y no le dio pero se lo tiró por la espalda y yo le digo Chuyito no sé no sé qué pasó no es mi bronca no te estamos tirando no sé si Pancho quiera tirarte o no sé que vino el siguiente pichó y tú le dio el bolazo bueno pues ahí quedó se dijeron de cosas yo qué yo no yo la verdad el darle porque te dan tres conrones un bolazo no es tema o sea mejor sacalo no le estés dando bolazos a los jugadores y me tocaba a mí batear me tocaba batear y en ese tiempo estaba Noé Muñoz cachando y yo con Noé yo ya le había me daban muchos bolazos Noé y yo ya le había prometido a Noé que si me daba un bolazo más en lugar de darle un bolazo lo iba donde iba a pegar que ahí nos íbamos a dar que ya no era pedo de pitchers o que que el pedo era él y yo y que se agarrara así estaba sentenciada como la de Troy Gloss y y y Ryan Clesco y desafortunadamente para mí yo era el tercer bateador y me tocaba batear y yo les dije en el dogado bueno muchachos pues ni modo me va a tocar a mí yo no lo voy a aguantar el bolazo yo le prometí a Noé que si me daban el bolazo ahí me trenzaba el que me quiera ayudar adelante el que no ni pedo ahí voy y estaba Karim García y brincó Karim ¡eh! ¡cayo! yo voy contigo tú éntrale que yo al pitcher yo lo haga sobres y estaba ¿te acuerdas de Dani Rodríguez? Dani el Cholestop Dani Rodríguez el Cholestop ¿te acuerdas? puertorriqueño que vino con nosotros sí así es él y al otro puertorriqueño Dani también no me acuerdo un zurdo ahí que estaban bien calientes queriendo pelear también y me dieron el golazo primer picheo y ahí me volteé y ahí mismo le solté a Noé Muñoz tú tú y nos trenzamos el pitcher me iba a llegar a mí llegó Karim García así como luchador que le da con el con el con el antebrazo y le hizo al pitcher que diera no sé cuántas buenas se armó la trifulca bien chingona y fue el pleito pero yo no tenía nada que ver simplemente me defendí ya me tocó como esas veces que dices tú no quiero broncas y tácate te toca la bronca a ti y fue un pleitón pero un pleitón y nos sacaron a mí a Karim con con policías y todo hasta la carretera porque están bien locos envasables pues ya sabes que la gente no entiende y fue el pleito y fíjate que después Noé Muñoz y yo nos vimos y y y nada como si nada hubiera pasado de hecho su hijo Dani Rodríguez o Dani González Dani González lo había agarrado del pescuezo porque se querían meter y su hijo aquí vino con tomateros y era Cache el hijo de Noé y estuvimos trabajando y haciendo ejercicios o sea el incidente pasó y se quedó en el campo y ya nos pasó a mayores ese tema Oye en general aquí te va hay de preguntas a preguntas ¿no? y aquí te va una muy curiosa ¿qué siente que se siente un pelotazo en la entrepierna estando de Cache? No horrible cabrón no no esos que te dan por aquí por aquí a un ladito ay diosito ¿sabes cuál es el problema de esos golpes? que te rebanan cabrón ojalá te dieran de lleno porque duelen también muchísimo pero te rebanan haz de cuenta que te arrancan el pedazo y te echan un pinche cerillo ahí ay hijo de su madre termina rojo y al otro día empieza el morete dos días rojo luego se pone morado así caliente horrible y empiezan los tratamientos para deshacerte perdón el el golpe ese muy doloroso no, no, no no se los decía los Cacher la verdad los Cacher aguantamos muchos bolazos la verdad desafortunadamente si claro bien dicen que los receptores son hechos de otro material la verdad le agradezco a cada uno de ustedes que se han reportado Fernando Meraz este Mario Rodríguez Pedro Peñuelas y bueno a todos los que se han reportado con sus mensajes gracias por supuesto a todos los que se han conectado y en especial muchas gracias al general Adán Amezcua por haberte dado esta el tiempo para esta larga larga charla y sobre todo pues agradecerte y esperando que pues este tipo de dinámicas le sirvan al público para conocer un poco más de de ti del pelotero de sus estrellas de sus ídolos y sobre todo pues conducir su mente en estos momentos difíciles algo diferente algo que nos gusta en este caso que es el béisbol muchísimas gracias general Adán Amezcua por darte este tiempo mi querido mi querido Andino muchísimas gracias a ti por tomarme en cuenta por darme esta oportunidad de llegar a la gente poder platicar a través de tu canal y todas las redes sociales de todas sus anécdotas cosas que no sabe la gente que suceden que el pelotero tiene vida que 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 sufrimos que pasan muchas cosas que al final de cuentas lo hacemos para que una afición se siente orgullosa de su equipo y de sus jugadores así es que estoy a sus órdenes con todos ustedes esperemos que nuestros combateros sigan ganando sigan teniendo todos los campeonatos y nos sigan haciendo sentir orgullosos ¿no? de 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 esos colores una vez más y y que los campeonatos vengan a a puño limpio y ahora eh aprovecho pedirles a todo Sinaloa a Culiacán en especial que es donde vivimos que nos quedamos en casa estamos viviendo una pandemia un un tema de salud muy difícil que tenemos que ser eh muy prácticos tener ser nos tenemos que quedar en casa si queremos mantener la salud en verdad se ha muerto gente tengo eh amigos que han fallecido hermanos hermanos de amigos de de eh que hayan que han fallecido eh en estos días hoy en especial falleció el hermano de un muy querido amigo eh de Edgar Edgar Allan Olivas eh su hermano falleció hoy y y y varios que están eh ya contaminados y tienen respiradores así es que tómenlo en cuenta cuídense ustedes cuídenos a nosotros y nosotros los vamos a cuidar de la misma manera así es que si salimos hay que salir con más carillas lavar las manos eh desinfectarnos hacer un protocolo muy pero muy exigente para poder lograr la salud de todos los sinaloenses excelente mi general muchas gracias eh mucha salud y te reitero la la gratitud por haberte dado este espacio saludos y gracias para todos los que se reportaron mandaron sus mensajes y por supuesto eh para todos los que han visto esta transmisión muchas gracias Bambino Sedano agradecimiento gratitud total para casi nadie quítense todos el general Adana Mescuad Bambino muchísimas gracias saludos